Un 50% de los estadounidenses opina que a los menores inmigrantes indocumentados habría que devolverlos a sus países, pero el 69% de los hispanos favorece que permanezcan en el país hasta una audiencia de inmigración, según la más reciente encuesta de la cadena CBS. Estoy totalmente de acuerdo y apoyando a que le den la oportunidad de construir un futuro acá en el país. Opinión que comparte el analista demócrata Alfredo Durán, aunque aboga por un proceso legal justo previo a la deportación de cada uno de esos niños migrantes. Lo que esos niños tienen que tener es un debido proceso, que la ley los proteja, que las cortes analicen cada caso a ver exactamente de lo que se trata, y los que merecen quedarse aquí, que se queden aquí. El 65% de los encuestados se mostró a favor de una legislación que facilite y acelere el envío de los menores de vuelta a sus países. Sin embargo, este porcentaje se eleva a 80% cuando se trata de residentes afines al partido republicano. Para el bien del país, lamentablemente, hay que pensar en lo que es importante para el país, hay que tener reglas y no tener un imán para niños venir acá de esta manera. El misionero Antonio Rivero coincide con la mayoría de los 1.344 estadounidenses que participaron en esta encuesta, quienes están de acuerdo con dar alojamiento temporal en sus comunidades a los niños centroamericanos. Yo sé lo que sufren los niños en esos países. Si están por aquí, si ya están aquí y han pasado el trabajo y el riesgo de estar aquí, denle la libertad a esos niños. El apoyo a los que comparten la idea de la deportación inmediata de los niños migrantes sube un 9% cuando se trata de la categoría no hispano. Un niño también tiene que estar acompañado por sus padres o por un pariente que los pueda cuidar, que los pongan en una transportación que no es segura. Es algo muy delicado. La encuesta encontró que entre todos los entrevistados, el 54% apoya la idea de que estos inmigrantes se queden en los Estados Unidos, incluso soliciten la ciudadanía estadounidense. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.